¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hace muchísimo tiempo que no grabo. Como pueden ver, ya estoy en un background diferente. He estado cambiando de lugar últimamente y ya por fin estoy en mi nuevo departamento en Ciudad de México, en mi cuarto, que terminé de decorar y de acomodar ayer. Apenas me cambié esta semana. Entonces, muy próximamente, pronto les voy a enseñar Toy Room Tour de lo que está pasando y qué es lo que tengo en mi cuarto. Y como preparación para cambiarme de EPA y comprar todas las cosas que necesitaba, el video de hoy va a ser un haul de la tienda Miniso, que la tienda Miniso, supongo que ya muchos lo conocen, es una tienda japonesa que llegó a México el año pasado, que venden de todo. O sea, venden cosas demasiado random, desde maquillaje, cosas para la cara, cosas para electrónicos, para la casa, perfumes, bolsas, accesorios. O sea, venden mil, mil cosas y es una tienda muy, muy barata. Entonces, fui tres veces a Miniso. O sea, me di tres rounds, literal, para comprar muchísimas cosas a súper buen precio. Y casi todas son cosas para la casa, para cositas que necesitaba para este cambio de EPA. Así que tengo aquí todas las cajas que no he podido tirar porque quería hacer el haul. Compré muchas cosas, la verdad. Entonces, para ya no perder tiempo, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con lo que no tiene nada que ver con la casa. Y de eso tengo tres cosas. La primera siendo esta bolsa negra, que es una bolsa casual, como cruzada. La verdad es que da el gatazo de lejos. O sea, si la ves de lejos, se ve súper, súper bien. Pero si la ves de cerca, sí te puedes dar cuenta que no me costó mucho, que es una bolsa muy barata. Pero me urgía, no tiene ni idea de qué manera, una bolsa negra con la cadena plateada. Todas mis bolsas tienen cadenas doradas. Y yo, o sea, la verdad, sí me da ansia cuando tengo de que haces aretes o accesorios plateados y no combinan con la cadena de la bolsa. Y fui al mall con toda la intención de comprarme una bolsa buena, de gastarle. Entré a mil tiendas, a Purificación García, Carolina Herrera, Tienda y Lola. O sea, muchas y ninguno tenía cadenas plateadas. Y luego, güey, me inizo y me encontré esta cosa y dije, mira, ¿sabes qué? Para sacarme al apuro. Entonces, compré esta. Me costó como 250 pesos. Compré también esta bandita para el pelo, que es como para lavarme la cara. Se me hizo súper cute. A ver si me la voy a poner. A ver si qué tanto no me despeinó. Es como para ponerte mascarillas o para lavarte la cara. Tiene orejitas. Se me hizo muy bonita. Entonces, la verdad no la necesitaba porque ya tengo una que cumple esta misma función. Pero estaba barata y estaba bonita. Así que... Compré también toallas para las manos. Compré dos de estas y es esta toalla con este color como azul, aqua, que es mi color favorito. Toda esta gama de colores acuitas, azulosos, son mi color favorito. Está súper rica la tela. Están muy suavecitas. Están de buen tamaño como para las manos y para la cara. Y compré dos de estas y también está a súper buen precio. Y ahora sí, vamos a empezar más con cosas de la casa. Compré, no tienen idea, lo feliz, lo encantada que estoy con esta compra. Es mi compra favorita de todas las compras que hice en Miniso. Y es esta bocina, que es una bocina... Se llama Miniso Speaker. Hay en diferentes colores, tienen diferentes modelos de bocinas. Esta es la que yo compré. Me costó, si mal no recuerdo, como 450, 500 pesos, que la verdad es un muy buen precio para una bocina económica. Está chiquita, está bonita y la verdad tiene súper, súper buen sonido. Se escucha muchísimo. O sea, como que cumple con todas las funciones. Le dura muchísimo la pila, literal. Desde que la compré, no la he cargado. No sé si venía con la pila completa. Pero no la he tenido que cargar y la he usado un buen. Es como buena para viajar, es súper portátil, se conecta al celular por Bluetooth. O sea, me encanta. Y aparte, la neta, es como hasta decoración. O sea, la puse en mi bro y se ve muy cool. Compré también una taza para el café. Esta, digo, no tiene nada especial. Es una taza básica, pero me gustó mucho el color. Tienen tazas muy padres. Tienen tazas con letras. Tienen tazas con signos del zodiaco. Ya están medio saqueadas, entonces no encontré ni mi letra ni mi signo del zodiaco. Pero tienen tazas muy bonitas y esta me gustó. Esta está muy plain. Y pues para tomarme mi té y me quedé en la mañana. También para la cocina compré este que es como salero y pimentero. Este me costó 200 pesos. Y es para ponerle la sal en grano y la pimienta en grano, que a mí la verdad es como me gusta. O sea, yo trato de no consumir sal de la blanca de mesa porque es súper mala. Me gusta más la sal del Himalaya y me gusta así el tronarla. Entonces, pues no lo he usado, lo tengo que rellenar, pero este es para la cocina. Y les digo que, o sea, ¿en qué tienda puedes comprar esto y esto y una bolsa al mismo tiempo? Mini, esto tiene una selección muy extraña. También como para la cocina compré este de estapacorchos. Mis prioridades muy en orden fue de las primeras cosas que compré. Antes de tener edredones, antes de tener almohadas, compré esto. Y obviamente es muy importante poder abrir las botellas de vino. Entonces, compré también este. Luego compré estos coasters o portavasos. Estos me costaron 99 pesos y vienen 5 y están súper bonitos. La verdad, me encantaron. Son como de... como de silicón. Ese plástico como durito que se queda pegado en las mesas y me encantó. Son... A ver... Se los voy a tratar de enseñar todos. Eso 5. Compré también este bote de basura que se me hizo muy chistoso. Es como súper chiquito. O sea, si ven el tamaño, es como el tamaño de mi cabeza. Este lo compré para ponerlo en mi tocador para cuando me estoy maquillando o estoy haciendo videos o así. Siempre genero muchísima basura y nunca tengo dónde tirarla. O sea, tengo el bote de basura en mi daño, pero como que quería algo también para tener ahí cerquita. Entonces, este es como para los algodones y los Q-tips y si traigo, no sé, lipstick. O sea, como que toda esa basura que se genera los sacapuntas, sacarle punta a los lápices de maquillaje. Para todo eso, compré este amiguito y este me costó 59. Compré también un rodillo de esos que son para quitarte los pelos y las pelusas. Me estuve quedando todo enero en el depa de mi mejor amiga que tiene un perro que es un husky que suelta muchísimo pelo. Entonces, mucha de mi ropa está llena de pelo. Entonces, para quitársele así compré este. Este me costó 80. Digo, la neta, no tiene nada especial, pero son de estas cosas que siempre es bueno tenerlos porque nunca sabes cuándo las vas a necesitar y te súper saca del apuro. Compré también estos clips que son de los de maderita. La neta, no tienen ningún uso en particular. No tengo ni idea para qué los voy a usar. Pero costaban 29 pesos y están cute as fuck. Entonces, en algún lugar los voy a poner. Todavía no sé dónde. Compré también esta pluma para traerla en mi bolsa. Siento que es súper importante siempre traer una pluma ya sea en tu bolsa o en tu mochila, cuando viajas o así para firmar. No sé, el permiso del pasaporte o cuando entres a un lugar o así. Y como que traer la pluma se ve mucho más bonito tener una pluma bonita entonces la neta esta me gustó mucho. Se me hace muy simple pero muy elegante muy como sofisticada y la verdad es que pinta muy bien así que... Y ahora vamos a pasar a los contenedores que compré como muchos contenedores. Empezando con este, este se llama Miniso Three Drawer Jewelry Organizer y es un organizador de joyería que es este mero tiene tres cajones son tres pisos y este lo puse para organizar mis aretes y mis como cortaúñas y ese tipo de cositas entonces abajo están mis cortaúñas y así en este segundo cajón están mis aretes largos y en el cajón de este arriba están mis aretes chiquitos. Este me costó $149 y la verdad se me hizo muy buen precio por lo práctico que está y aparte la verdad está bonito entonces lo puse en mi mueblecito como decoración también. También compré el Multifunctional Flap Organizer que es este de acá que es como tiene una puertita y es para organizar cositas en este puse mis esmaltes unas pestañas postizas que ya no me cabían en el cajón de los ojos puse aquí unas muestras de lipsticks de Urban Decay y unos Q-tips y este lo tengo así también sobre mi tocador. Compré dos de los Cosmetic and Jewelry Organizer with a Mirror que son estas cajitas cuestan $79 o sea $80 cada uno y compré dos de estos uno para organizar mi maquillaje que uso al diario y otro para poner como ligas y cosas del pelo entonces los abres y traen un espejito que la neta el espejito digo muy bonito y todo pero no cruzarlo tanto pero de un lado puse mis fake bangs y mis ligas y del otro lado puse todo lo que son pasadores y como broches para el pelo y así y en el otro puse mi maquillaje el que uso todos los días o sea con los que me maquillo todos los días que lo quiero tener más a la mano que el de más maquillaje lo puse aquí que es hacer cuenta mi concealer mi blush del diario lo de las cejas mi highlight o sea como las cositas que quiero alcanzar rápido aquí están y aparte estos los puedes como stack entonces los tengo hacer cuenta así también compré el multifunctional cosmetic and jewelry organizer siento que este es el más padre de todos como para organizar cositas porque tiene como espacios diferentes aquí puse unos lipsticks tiene como los espacios para los lipsticks acá tiene unos espacios más grandes atrás que los usé para poner todos mis lápices de los ojos y aquí puse setting sprays es como un espacio para poner más cositas este igual lo tengo arriba de mi tocador me solucionó el que no sabía dónde puede tener estos lápices y los setting sprays y se ve súper bonito y por último compré el multifunctional cosmetic and jewelry organizer que este cuesta 49 pesos y es esta cosita que es un cuadrito como un cubito y tiene una tapa este lo compré para tenerlo al lado de mi lavabo este es como para poner las cosas que me quito en la noche que siempre traigo puestas como al diario mi pulsada pandora mis aretes una liga que no quiero dejar como tiradas pero que me dé flojera ir a guardar porque sé que al día siguiente me las voy a volver a poner entonces este es para esto para meter mis aretes y ese tipo de cositas que uso el diario y ya amigos eso fue todo lo que compré en mi Niso la verdad es que me mega surtí y por toda la cantidad de cosas que compré me salió súper barato o sea en verdad tienen muy 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 buenos precios entonces pues sí eso fue todo espero que les haya gustado el video déjenme muchos likes y mucho más en los comentarios si se quedan hasta el final del video muchas veces pues siguen aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente bye 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 bye